Buenas de nuevo, aquí estamos con Call of Duty Advanced Warfare Y si recordáis de la última misión, pusimos un localizador a un avión Exacto, que llevaba una carga con una toxina venenosa supongo Y ahora estamos aquí volando como un pajarillo a interceptar A interceptar el avión aquí, como si fuéramos Superman La verdad es que esto es bastante molón Aquí estamos Como una garrapata Me coloco ¡Ostras! Venga ahí No me quiero conocer que estos cuando hacen la jobra las hacen espectaculares No se ve nada El equipo de extracción ha volado el portón y está asegurando la carga ¡Epa! ¡Que se me queda clavado! ¡Vamos, hombre! ¡Sentinel 2! ¡Meta la carga en Guardian 5! ¡Deprisa! Pero si no veo nada ¡Se me ha quedado clavado! Son puntuales Lo reconozco ¡Esto sí! ¡Veo enemigos al puro oeste! ¡Folta maquina! ¡Ostras! ¡Eto a la corregción! ¡Qué muchas veces! ¡Suscríbete! ¡No conseguiremos llegar hasta Guardian Dyrton! ¡Hay que llegar a la carga! ¡Contacto a las 12! ¡Puedes estar ahí! ¡No puedo quedar mal! ¡Me voy! ¡Negativo, Guardian 5! ¡Que he de ser tierra! ¡Nosotros cargaremos la mercancía! ¡Guardian 5! ¡Tenemos la carga! ¡Esperen! ¡Mucho de contención! ¡Mucho de contención! ¡Mucho mío, hermano! ¡Contacto a las 12! Sí, sí, vale, no quería que me acribillaran. Muy bien. Muy bien. Hombre, está mejor. Muy bien. Estamos muy abajo. Tenemos que llegar a la carga. Parece que aquí hay una abertura. Está bien. Vale, vamos. Luces. A los trajes les cuesta mantener la temperatura. A la túnel, ¿no? No es más tío. Sigamos. Sigan escaneando. Otro ruidito que se va a ir todo abajo. ¿Han oído eso? No podrían sobrevivir malo tiempo. Tenemos movimientos. No, señor. Doy rastro de la izquierda. Espalda. Negativos. Están despegando a Warburg. Acabe con el resto y sigamos absolutos. Y los otros pelotones no han respondido. Nuestra señal empeora al ira de entrando. Bueno, hoy sí que tengo un montonazo de municiones. Otras veces son mal agarrados. Algo me dice que esto se va a romper. ¿Me ha resistido? Vale. O sea, me tenía que resistir mal, ¿no? Veo una salida. ¡No se detengan! Oh, qué sorpresa. Me va a pillar un robot. ¿Por qué no me puedo ir? Pero si estoy apretando a F. Ah, bueno. A lo mejor tengo que apretarlo. No continuo, sino varias veces seguidas, ¿no? Veo una salida. ¡No se detengan! A ver. ¡Una ST! ¡Me voy para abajo! ¡Mitchell! ¡Vuele el puente! ¡Que me voy para abajo! No sé si es lo más inteligente esto de romper el puente. Bueno. Mi arma está por aquí, ¿no? ¿Es cierto? Mira, qué bien. Tenemos que volver a la superficie deprisa. Podemos intentar seguir el agua por aquí. No parece que haya otra opción. Iré adelante. Mitchell detrás de mí. Y Lona, cubra las seis. Ah, mira. Ahora me fijo que en el brazo pone la temperatura. Estamos a 10,4 grados. Esto es como un congelador. 7,8. 7,6. Si sigue bajando, nos vamos a quedar aquí como un cumbito. ¿Por qué me marca que siga? Si ya... Mira, 4,1. Vale. Me estoy congelando, macho. Dos, tres. Vale. Llegan más enemigos. Hombre, se ve bien que aquí... Que la peña cubriera un poquito, ¿no? Charcormack este... ¡Bien! 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 ¡Onada! ¡Bien! 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 ¡Hombre abatido! Ya se agarra nada Oh, aire libre ¡Jole! ¡Yupi! ¡Guardian 5, aquí Sentinel-2-3! ¿Me recibe? ¡Sentinel-2-3! ¿Dónde demonios está? ¡Nos están atacando! ¡Bajas múltiples! ¡Necesitamos extracción inmediata! ¡El mando no ha respondido! ¡Ese debe de ser el helicóptero! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Vayan con cuidado! ¡Cada vez hay más vientos! ¡Contacto al frente! ¡Drones! ¡Pimping! ¡Aquí Sentinel-2-3! ¡Guardian 5 todavía tiene la carga! ¡Nos instruos a su posición! ¡Ah, que me voy para abajo! ¡Dispare el PM, Mitchell! ¡Puede proporcionar extracción! ¡Ya casi estamos! O sea, mientras yo tiraba la granada vosotros estabais aquí corriendo como ratas, ¿no? ¡Uf! Mira, creo que vamos... Entendido Extracción rumbo a su posición Voy a bajar para hacerlo salir Cárguese a los rezagados, Ilona Dispare cuando estemos en posición, Ilona Cuando quiera, Mitchell Cuando quiera que... ¡Fuego! ¡Deprisa! ¡Necesitamos la carga! ¡La carga está ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Necesito cobertura! ¡A la izquierda! ¡Mitchell! ¡Hay más junto a la carga! ¡Cúbrame! ¡Blancos abatidos! ¡Bajen aquí! ¡Tenemos que avanzar! ¡No podemos dejar que ese VTOL despegue! ¡Cúbrame! ¡Llegan enemigos desde el oeste! ¡Tenemos que hacernos con la carga! ¡Están enganchando la carga! ¡Debemos apresurarnos! ¡La carga está ahí! ¡No se detenga! ¡El VTOL va a despegar! ¡No se detengan! ¡Necesito cobertura! ¡No se detengan todos! ¡Otra vez al agua! ¡Rápido! ¡Que me congelo! ¡Atrás uno informe! ¡Muy bien, chaval! ¡Eres de los nuestros! ¡No se detengan! ¡No se detengan a Gideon! ¡Podría haber huido de Nueva Bagdad con nosotros! ¡Y estaríamos en las mismas! ¡Había muchos interrogantes y necesitaba encontrar respuestas! ¡Aidons planea un ataque preventivo contra Estados Unidos! ¡Ha desarrollado un arma de destrucción masiva biológica! ¡En secreto! ¡Se supone que debemos seguirlo, Gideon! ¡Estoy de acuerdo! ¡Vamos a por él! ¡Pero entonces se supone que se han llevado la garganta! ¡Escóndete! ¡Gideon! ¡Atlas 2-1 listo para la recogida! ¡Nos hemos ocupado de los agentes de Senti! ¡Recibido Gideon! ¡Ha tenido suerte! ¡No sí vamos a marchar sin usted! ¡La carga está asegurada! ¡Sí, señor! ¡Segura e intacta! ¡Dicele el plan! ¡Pero no disparen hasta que yo lo diga! ¡Gideon! ¡Detectamos varios patrones térmicos! ¡Seguro que está todo ahí abajo! ¡Derrívenlo! ¡Formax! ¡Solicite evacuación! ¡Mitchell! ¡Siga! ¡Reprisa, Mitchell! ¡Reprisa! ¡Esto se está cayendo a pedazos! ¡La evacuación ha llegado! ¡Vamos a buscarlos! ¡Conseguiré un poco de tiempo! ¡La carga! ¡Salte, Mitchell! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero si le he dado! Bueno, está claro que no es evidentemente rápido ¡Voy, voy! ¡Ahora corro más que tú! ¡Esto se está cayendo a pedazos! ¡La evacuación ha llegado! ¡Vamos a buscarlos! ¡Salte, Mitchell! ¡Ahí estoy! ¡Como un canguro! ¡Vamos a asegurada! ¡Hemos recogido a un invitado! ¡Nos dirigimos a la base para informar! ¡Corto! Bueno, pues misión cumplida Pues misión cumplida Vale, sigo sin ponerle mucha inteligencia al tema Por lo que veo A ver qué mejoras tenemos Dos puntitos Granada letal Sprintar Materia Recargar Bueno, armadura Siempre va bien Pues nada Lo voy a dejar aquí Perdonad otra vez Por ese momento De lag Que ha tenido Que no sé si es del juego Es de mi ordenador Pero ya veis que normalmente Va fino Así que nada Lo dicho Lo dejo aquí Y nos vemos en la próxima edición Si os ha gustado Like y suscribíos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!